Sí, como vos decís, estábamos trabajando para armar la pista de atletismo en la escuela agraria. Ya hace unos días que venimos trabajando, gracias a Dios, pudimos conseguir la moto niveladora que necesitábamos para poder hacer estos trabajos. Estamos trabajando, tratar de anivelar lo mejor posible para que quede de una vez por todas hecha una pista que hace rato necesitábamos en nuestra ciudad. Y Máximo, que ahora se aproximan estos juegos intercolegiales. Bueno, primeramente quiero agradecer al director del colegio número 21, que nos ha facilitado el terreno para poder hacer esta pista de atletismo. A todas las gestiones que se hicieron para poder conseguir la maquinaria necesaria para poderla dejar de la mejor manera. Bueno, a la gente que está abocada a esto, al director de obras públicas y servicios, Claudio Pagliano, Adrián Vigliero, todos que están poniendo la mejor predisposición para conmigo, para que pueda salir todo de la mejor manera. Hemos estado haciendo distintas actividades estos días. Ayer estuve en Villa Mercedes, tratando de ver cómo están organizando en Villa Mercedes los intercolegiales en el primer ciclo para trasladarlos aquí a nuestra ciudad el día 27, que tenemos el lanzamiento de los juegos intercolegiales y ya se empiezan a programarse las actividades. Permíteme, para que vayamos transmitiéndole a la gente más conocimiento sobre esto. ¿Estos juegos van a encerrar atletismo y algún otro deporte? Sí, lo que es el primer ciclo, digamos, la escolaridad primaria, es recreativo. Son actividades que las van a desarrollar los profesores. Entre los profesores, la actividad que a ellos les vea más conveniente la hacen dentro del colegio o dentro de cualquier de los colegios primarios. Es una actividad que va a encuadrar atletismo, bueno, carreras, muy conocido como una distancia de 60 metros, bueno, el lanzamiento de la pelota de softball o de trapo, fútbol, volei, handball. Esas son las actividades que, volei, son las actividades que se van a ir haciendo. Para los de la primaria. Y en la competitiva, que sean las escuelas secundarias, también tenemos atletismo, volei, handball. Bueno, en este momento no me recuerdo bien bien las distancias, pero es encuadrado más o menos lo que vamos a tener en lo competitivo. Así que esperemos tener todo bien para que salga, creo que va a salir más que bien, porque hemos estado en varias reuniones con los profesores de educación física y los directivos para que no se pierdan estos juegos intercolegiales que es tan lindo. Y bueno, poder sacar, aunque sea un ratito, los chicos de la computadora, de la play, lo que sea, para poder hacer una actividad física. Nosotros desde el área que yo estoy, trato de hacer, si no es todo, los sábados, sábado por medio, bicicleteadas. Así que hago propicia esta oportunidad que me dan para invitar a todos los chicos. Nosotros tenemos 25 bicicletas en el Zoom de la municipalidad, que las tenemos a cargo, para que les demos un uso, porque no son nuestras. En cualquier momento estas bicicletas se las van a llevar, porque nos han prestado desde el gobierno. Así que tratamos de darle una actividad. Si bien es cierto, no tenemos mucho como para poder ofrecer, pero bueno, lo que tenemos, con lo poco que tenemos, queremos hacer deporte. Poder, aunque sea una hora, salir a bicicletear, es sacarlo una hora a los chicos de que estén sentados en la plaza. Y quiero que día tras día se vayan sumando y poderles transmitir en lo que a mí respecta. Yo soy un deportista de nuestra ciudad, que he nacido y me he creado con el deporte, he corrido por infinidad de lugares. Y como siempre lo digo, y lo decía ayer en Villa Mercedes, que me habían puesto como ejemplo en todas las escuelas donde me llevaron. Y bueno, los chiquitos primero no sabían quién era y después cuando les contaba lo que yo hacía y cómo entrenaba, todos prestaban muchísima atención. Así que bueno, toda la experiencia que he acaparado, que he podido agarrar durante todos mis años corriendo, la quiero volcar en mi ciudad, que mejor que aquí, ¿no? Juntamente con mi hermano, ya una vez teniendo la pista vamos a poder dar atletismo dos veces en la semana. Y a ver si podemos sacar algunos atletas de nuestra ciudad, ¿no? Porque aquí sabemos que hay... No cabe duda que se empieza con los chicos y después siempre aparece alguno que tiene condiciones. Así es, es lo que hemos estado conversando con los profesores de educación física. Más allá de que ahora estén los intercolegiales, de poder hacer torneos entre las escuelas, como para poder levantar un poquito más lo que es el deporte en nuestra ciudad. Más allá de que se gane o se pierda, poder hacer actividad física entre los colegios, torneos interescolares de cualquier magnitud y de cualquier disciplina deportiva. Así que eso es lo que estamos proponiéndole a los profesores y ojalá que se pueda dar en... Si no es este año, ya organizarnos bien para el próximo y poder realizar distintas actividades deportivas interescolares y de ahí poder sacar valores para llevar a cualquier disciplina a nivel federativo, ¿no? Bueno, ahora se está compitiendo con los torneos Evitas. Hoy fue en Villa Mercedes para los chicos especiales el torneo Evita. Así que, bueno, también estoy colaborando los días miércoles. Les doy una actividad física a los chicos en la escuelita de ADAPT porque van a participar en fútbol día 17. Así que, con lo más mínimo que podemos hacer, lo estamos haciendo, poniéndole muchas ganas para que podamos representar a nuestra ciudad y participar en cualquier disciplina. Bueno, Luis, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, sí. Yo estoy dispuesto a poder trabajar por el deporte porque he nacido deportista y me encanta y sigo practicándolo. Es más, sigo dando lucha donde voy. Yo tengo ya 45 años y puedo darme el lujo de poder pelear podios con atletas de 20 años pero ¿por qué? Porque he tenido una disciplina deportiva en la cual he entrenado durante toda mi vida y no es que sea distinto a los demás. He entrenado nada más y sigo entrenando. Si bien es cierto, por ahí algunas actividades me superan en tiempo pero compito casi todos los fines de semana y gracias a Dios me puedo mantener. Así que yo esto siempre lo comento y lo digo en los lugares donde estoy que es solamente entrenar y ponerle un poquito de gana, nada más. Bueno, también estamos trabajando con los chicos de rugby que, bueno, me atrevo a decir, esto recién hoy se está gestando. Por medio del ENAR vamos a darle trabajo a un entrenador de rugby que va a estar trabajando dentro de muy poquito tiempo. Ya hemos hecho todas las tratativas correspondientes que teníamos que hacer. Así que ya en un tiempito no muy lejano ya vamos a tener rugby también en nuestra ciudad. Chicos que siempre estuvieron practicando y, bueno, van a tener un lugar. Les hemos conseguido las H que necesitan para trabajar con muy poquito porque, te vuelvo a reiterar, la municipalidad está en un estado de emergencia que, bueno, no podemos andar sacando dinero para hacer deporte pero con lo que tenemos tratamos de hacerlo. Así que hemos estado buscando algunos hierros por ahí en el patio para tratar de hacer las H y con el trabajo de los chicos que están en el taller de la municipalidad, que también no me quiero olvidar, que siempre le ponen toda la gana y siempre están predispuestos para lo que nosotros necesitamos. Así que quiero agradecer a todos los que siempre están, como de una manera u otra, colaborando o trabajando para poder llevar y hacer esto que es tan lindo que es el deporte. Sí, Luis, bueno, invito también a todos los chicos que salen a caminar, a los no más chicos, a todas las personas que les gusta caminar, ya cuando esté lista la pista de atletismo, que va a estar terminada, dentro de unos pocos días ya va a estar lista, va a haber un molinete que van a poder ingresar sin ningún problema para no dejar las tranquilas abiertas, para no andar pasando por entre medio de los alambres. Nos ha facilitado hasta esa posibilidad el director de la escuela de que hagamos un molinete para que entren a caminar o trotar o entrenar lo que sea en la pista de atletismo. Le hemos encomendado y hemos puesto su... Le estamos poniendo el mayor del esfuerzo, así que le hemos encomendado al director de que no nos dejen meter moto, bicicleta o auto para que no la rompan a la pista, porque es muy costoso el trabajo que hay que hacer. Es difícil de poder conseguir una motoniveladora, porque la que está en nuestra ciudad de la municipalidad está rota. Bueno, se ha conseguido una motoniveladora que es de vialidad nacional y el señor que la maneja, la verdad que es una eminencia de persona y tiene toda la predisposición. Hemos conseguido, por una gestión que hemos hecho en dos anclas, una camionada con sal que una vez que esté bien anivelado se le va a echar para que no nazca el yuyo nuevamente y bueno, trataremos de conseguir polvo de ladillo para poderla mantener. En la escuela el director tiene la mejor predisposición que ellos quieren hacerle el cordón y bueno, nosotros le trataremos por medio de la municipalidad hacerle el mantenimiento a la pista en atletismo. Queremos dentro de lo que es el predio, dentro de la pista, no solamente de la pista en sí, dentro de la pista, queremos hacer todo lo que es las pruebas de campo y saltos, ¿no? El lanzamiento y salto. Y también alguna canchita de fútbol, seguramente en el medio va a ser. Ayer hemos sacado los arcos para poderla limpiar bien, estaba bastante despareja, pero te vuelvo a reiterar, con un poquito de gana todo se puede hacer. Así que agradezco a todos los chicos que han andado en el tractor con el compactador. Hasta hace un rato andábamos con el camión y el compactador. Así que los chicos del colegio, de la escuela, tienen muy buena predisposición, el director, el vice director. Así que enormemente agradecidos a ellos y a todos los que han hecho posible que se pueda armar y organizar esta pista de atletismo, ¿no? Perfecto. Bueno, ya nos hemos informado. Yo estoy muy agradecido que hayas venido.